que rollo gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencias artistas cantantes agrupaciones de mostrarles esto que está pasando en las redes sociales darlos a que dejen su like es 100% gratuito suscribirse y activar la campanita está absolutamente nada y sin más que decir traerles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en tick tock y en instagram y pues facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes a más le gusta creer chimes hijo de su puta madre a todos los vergas de tomo no vivo de los que comentan mamadas no vivo de ellos lo que le pasa que no más le gusta ver una mamada para crear contenido pincha gente estúpida hija su puta madre que no tiene puta cabeza para ser creador de contenido creen contenido bien no anden robando mamadas o subiendo mamadas a la verga nomás hablando con ustedes fueran unos perfectos chinguen a su madre a la verga y que jose torres en todas sus publicaciones de él está mi nombre jose torres jose torres y pues él se enoja y se cansa y yo lo entiendo lo entiendo pero esta vez que me quitó de la foto pues pues si estuvo mal porque no me enojo ni me huito como les digo yo no quiero estar ahí en la foto yo la foto me la tomé con los de frontera y los de frontera me dijeron ven arrímate no larry hernández cuando recién iba llegando larry a la fiesta me pasó el piecito de mí y ni siquiera saludo era no le hacen yo no me voy a no me voy a evitar porque me salude o no me salude simplemente yo sí quería saludarlo porque yo lo considero lo considero pues un colega de la música y yo no traigo nada contra él a mí no me ha hecho nada entonces ya cuando nos armamos ahí para tomar una foto con un grupo frontera yo lo saludé y me saludó pero no me saludo de buenas no sé cuál sea la razón por la que me quitó de la foto a lo mejor me quitó porque luego van a estar ahí comentando que jose torres es mejor que tú para evitar todo eso y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio el vídeo coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el vídeo pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto